Cuatro de la mañana y Tirzai buscando obsidiana Cuidao, se ha metido, se ha metido Tapa, tapa, man Tapa, tapa, tapa ¡Hijo de puta! Pero, pero deja de darle y retrasar Bueno, el gordo de mierda se acaba de blinquear y me ha debufado doble, tío, ¿ok? Me hizo perblock, mamé Te hiciste perblock, ay dios Man, pero si al Aitor le pasan por la cara, man Todos queréis fightar diámbulos Bueno, bueno, bueno ¿Cómo? Ah, no me caso, más la meli va a ser mi gato Saludo, saludo, más de Ah, no me caso, más de menos de dos meses voy a ponerme meli, own me Puedo da ulti por el bar, eh Pero estoy low, eh Nos deberíamos de ir para la home Bueno, me morí Me morí, le he dado la tecla de Windows, tío ¿Qué cojones? Ah, claro, o sea, se le dan a morir ¿A qué, tío? ¿Cómo es tan malo este cabrón? Es que, en realidad, en realidad, no sé por qué Nunca haces, ostras Hay un rango que se llama Ashton de Maya, no sé por qué no le quiero eso, man Se murió Qué churro Qué onda Tengo, tengo solan, tengo solan Qué onda, Manu ¿Alguna ha sido palida y...? Tengo una pot Puta madre, la madera de mierda Una pot Es que no le paran de dar pot a la otra ¿Cuántos te quedes? Yo sí tengo seis ¿Cuántos te quedes, tío? David, ¿cuántas tienes? Que pot 17, yo Te quiero matar, tío, tonto Me tome noche, me tome noche Es que... ¿Le quieres tirar pot y, David, tío? Escúchame, pásame tu anidate y te juego yo, tío Porque es que... Es que no puede ser así, tío Sí, sí, tío, tú tranquilo Una polla No, no, no Pero... ¡Pero! 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 No puedo dejar de temblar Y estoy teniendo graves crisis nerviosas Me desperté hoy tratando de iniciar sesiones Holy PvP Pero el servidor está caído Tuve un gran ataque de pánico Pero logré calmarme después de una hora No pude ir a la escuela hoy Estoy tan preocupado que incluso tomé el arma de mi papá del cobertizo Pensando en suicidarme No soy nada sin Holy PvP Es mi vida, es mi destino Sin Holy PvP no podría hacer nada Holy PvP es lo mejor que se ha hecho Y no puedo deshacerme de mi protección 3 Lo archer tag Algo sin lo que no puedo vivir Por favor, no dejen que muera No necesito un psicólogo Necesito a Holy PvP Es mi droga No me puedo olvidar del KB Del gordo diabético Que aunque le pegara 30 piñas No se movía ni... Ni más Holy, mi vida, mi sustento Sin lo que puedo vivir Si se apaga Holy HDF Se apaga mi vida No necesito un psicólogo No necesito un psicólogo